Vamos con Daniel Bisoño, quien hoy aparece en la revista de los Martes TV Notas, aparecen imágenes de él, pues nunca vistas, o sea, ahora sí, porque ya lo habían fotografiado con la anterior relación, con, se llamaba Jesús, el anterior novio, pero solo se subían a la camioneta, o este, o sea, se veía que estaban juntos, pero no había más, ¿no? Pero pues esta revista parece que tiene a Daniel muy ubicado, ¿no? Lo tienen como muy vigilado desde siempre, porque lo siguen a donde vaya, y en este caso, pues lo siguen, y miren, aquí están las imágenes de TV Notas, donde ya está de la mano, está de la mano con su pareja, van saliendo como de, es que no sé si es el teatro, o de un centro comercial, este, pero van saliendo de la mano, aquí están las imágenes, y es un chico, eh, nuevamente menor que él, ¿no? Veinticinco años menor que él, eh, pues, ¿qué será? Pues de veinticinco años, más o menos. Sí, pues él lleva para los cincuenta. Aprox. Eh, y aquí está la imagen, Daniel Bisoño, pues, tiene un nuevo novio, se llama Axel, al parecer, lo que le ha pedido es, eh, de alguna manera, tener, eh, discreción, tener discreción en redes sociales. Porque, pues, la relación anterior fue un poco más pública, y sobre todo al terminar, algunos mensajes subliminales que se han estado enviando uno al otro, ¿no? Tanto Daniel, como Alex, como el ex a Daniel. Y, mira, acá hay otra imagen, donde yo lo veo muy feliz. Yo a él lo veo muy feliz, o sea, trae sonrisa colgate. Aquí está empezando, eh, el amor, el amor, hay mucha ilusión. Yo lo veo muy contento, mira, ahí está sonriendo, sonriendo, sonriendo. Este, hay imágenes de, de, de abrazos e imágenes más juntos. Y, pues, Daniel Bisoño tiene nueva relación sentimental. Parece que, entonces, ahora sí, porque, bueno, el, 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 de alguna manera, la vida de Daniel, Ah, primero, tuvo muchas relaciones con mujeres, ¿no? Tuvo muchas novias, famosas y no famosas, se casó en dos ocasiones con una mujer, y, finalmente, ahora, como que, pues, ahora va por, por morros, ¿no? Ahora va por chavos. Ahora es tener relación con puro chico. Eh, así está la vida de hoy de, de, de Daniel Bisoño, y, pues, la revista TV Notas se encarga de alguna manera de... De no tener nada de discreción de lo que pide Daniel. No, pues, es que si tienen buen contacto, yo creo, con Daniel para seguirlo a todos lados, ¿no? O sea, sí saben perfectamente dónde va a estar. Porque, a ver, el que se quiere esconder, se sabe esconder. Pues es que, en esas fotos, no se ve que se anda escondiendo, y, aparte, anda como en la calle y agarrado de la mano. Pues, como que ya le vale, como que dijo, ay, ya, ok, sí, hagan lo que quieran. Sí, porque ahí te fijas que hay personas, hay más personas atrás. Esas fotos, para nada se están cuidando. No, 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 o sea, ya Daniel, porque Daniel nunca ha hablado de este tema abiertamente, ¿no? Lo poco que ha dicho siempre ha sido, o sea, siempre que Daniel toca el tema es para enojarse. Siempre se enoja con los youtubers, siempre se enoja con la prensa escrita. O sea, nunca ha hablado, nunca hay una entrevista donde Daniel diga, pues, ¿sabes qué? Soy bisexual, o me di cuenta, como Ricky Martin, que luego sí me gustaban los hombres, ¿no? Nunca lo ha dicho, no lo hemos escuchado tal cual. Este, ¿por qué ponemos en la encuesta lo de Patty Chapoy? Porque mucho se ha dicho que, ¿por qué Daniel no salía del clóset? O ¿por qué no tenía relaciones con hombres públicamente? Porque Patty Chapoy de alguna manera lo tenía atado en ese sentido. Y mira, la entrevista de Jordi, pues, es un documento en todo sentido, porque ella dice ahí que, por ejemplo, le controla el manejo del celular en el foro. O sea, ella no deja, no quiere que Daniel esté en el celular, en el foro, que hable con su familia, o sea, ella quiere que le ponga totalmente atención al programa y que lo va a castigar, así como cuando vas al kinder y te castigan, así lo va a castigar. Ella lo acaba de decir. Bueno, pues, eso está bien. La atención de él debe estar... Pero Patty siempre ha sido muy controlada. Y lo ha regañado al aire, porque él está en el celular y ella le dice, bueno, ¿estás en el programa o vas a estar en el celular? A ver, Patty siempre ha sido muy controladora. Hace muchos años entrevisté yo a Ricardo Cazares, que en ese momento estaba en Ventaneando, y Ricardo se acaba de comprar un reloj de marca, porque le empezaba a ir muy bien con Ventaneando y con todo lo que... Pues, las ganancias, ¿no? Y entonces él me acuerdo que él me dijo, cuando Patty Chapoy le ve el reloj de marca, lo regañó y le dijo que no se anduviera comprando reloj de marca, que era demasiado caro. Y yo digo, pero pues ella ahora se viste de Gucci. Pues sí, ahí sí como que ya, para él, ¿no? Ajá. Una cosa es, bueno, no te distraigas en el trabajo, y otra cosa es que me importa lo que hagas en tu vida. Con tu sueldo. Con tu sueldo. Exacto. Y eso me lo dijo Ricardo, y ahí lo tengo documentado. Ricardo me dijo, cuando Patty me vio el reloj, me regañó por esto y esto, y esto. Y yo decía, pero ¿por qué tanto control, no? Entonces, imagínate, si tenía control del reloj que se compraba Ricardo, ahora que no hubiera control de las relaciones de Daniel, de lo que se hace público o no se hace público. Pero ahorita ya están descarriados todos, porque Pedro Sola se está besando con un chacal en un video, ¿no? Y Daniel tomado de la mano de otro chico. O sea, ahorita ya les vale lo que diga Patty, por lo visto, ¿no? Nunca habíamos visto a Pedro Sola besándose con un hombre. O a lo mejor Patty ya es más flexible con ellos. Probablemente. Probablemente dicen, pues ya hagan lo que quieran. Desde la gana ya están grandes. Bueno, entonces cerramos la encuesta. Cerramos la encuesta y bueno, sí se va a enojar doña Patty. Dice, ¿crees que Patty regañe a bisoño? El 57% dice que sí, que le va a poner una pelada. Finalizar encuesta. Unos... Jesús, contrólate.